qué tal gente bienvenido todo el mundo a boomerang fu y bienvenidos al episodio 3 de esta serie gente bueno se viene de nuevo boomerang fu chicos hace algún tiempo lo jugamos junto al señor héctor flippy como ya sabéis y también echamos unas partidas junto a es violinista pues en este caso os traigo un par de partiditas con el señor arcano que hace algún tiempo estaba yo en directo comentando lo que la verdad que este juego me pareció muy divertido para lo que es y la verdad que te da unas buenas tardes con los colegas y comentando lo me dijo arcano vamos a echarnos unas partidas si quieres y nada ya que os las traigo básicamente un par de partiditas con el señor arcano y nada se vendrá en breve otro capítulo más de boomerang fu porque tengo otro más con el señor héctor flippy pero ese lo veréis un poquito más adelante poco más gente de canal de twitch lo tenéis abajo en la descripción como siempre y nada más que deciros boomerang fu episodio 3 espero que os guste mira la salsa picante por salsa picante por la minga todos contra todos a pelear vale que sí que esto ya me lo sé y ronda de calentamiento esa no ha contado está y así no ha contado está y así me lo sé ah es flip y 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 que viene viene a por mí o hemos cortado el pan por la mitad me reventó la botella y pásame la botella si te sabes de los límites pues sabes no me pilló y cabrón a ver es que hay que tener mucha precisión con la palanca porque este juego sí que hay que jugarlo con la palanca es lo suyo hay que tener precisión telekinesis esto está bien porque hago así y le digo al camis adiós ese está guapo no hay habilidades y si es que tardan en salir no salen a la primera estoy chetado ahora con la telekinesis creo que salen como la tercera ronda o así y de ahí tienes señuelo a ya sé lo que es eso anda mira y mata al señuelo vale no puedo ir más para allá tampoco te crees que tiene esto una que te cagas mierda tío me ha tocado eso no era una un beneficio todo lo contrario eso era una putada le he pillado al señuelo no puedo ir más para allá la telekinesis es que está chetado tío si lo combinas con lo que explota te puede dar algo claro a ver esto qué es boomerang de hielo bueno qué cabrón ah no se han puntuado a los dos hemos puntuado a los dos atrás satanás a ver boomerang de fuego ojo puedo liar que me caigo adiós punto fuera es porque me mató yo mismo a ver cafeinado joder rebote y vuelvo para arriba es que lo de la telekinesis espero no perder esa habilidad claro ese 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 esa es esta cheta vení 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 al cano vení hostia me la ha devuelto eh disfraz oh he perdido la de la telekinesis si anda digo que ha pasado uy si he perdido la telekinesis tío batalla campal jejejeje que inesperado jejeje a ver me ha devuelto la misma de antes hostia todos los boomerangs eh ah ese era el original ay lo he matado y me he matado ambas dos me lié con mi propio close jejeje suele pasar quizás es un poco lío con este juego pero es normal señuelo no quiero señuelos hombre ala hostias me ha pillado eh pero bien a ver oh cafeinado vení vení bajar vení vení bajar o sea que ah 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 jejejeje jejeje está muy guay este juego la verdad mola está entretenido ay que me caigo me caí perdón me he puesto nervioso he visto un boomerang volando hacia mí a ver uh andate boomerang boomerang no tenía los boomerang coños y hombre ahí me voy a quedar ha pasado ah se ha caído se cayó wey si nos podemos tirar hasta mañana ole ole los caracoles salsa salsa picante gana rambo tal ala 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 venga logros ay venga logros anda la hamburguesa que guapa jejejeje si una más una más y te he hecho te deja ahí está ahora ya eh venga va ahí estamos es que me ha molado la hamburguesa quería probarla a ver a ver tekken warang jinkazama devuélveme mi arma devuélveme mi arma ¿dónde está mi arma? y la de arcano ¿dónde está? ahí jejeje vale ronda de calentaymen que tirito rápido eh mira el carro ahora mismo es vegano viva la carne jejeje jejeje oh ah ah ha hecho ha hecho un gesto what ¿cómo? ¿cómo coño ha hecho eso? me ha parecido verle hacer hola ay 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 estoy muy nervioso estoy muy nervioso ¿quieres un fosquito? oh 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 toma joder mandado seis logros en dos partidas tío flipa oh ah uy mira se ve como se le sale el tomate la carne que guapo que guapo los detallicos uuuh 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 ha perdido ha perdido presión el boomerang eh lo siento esto esto es pa' mi oh bueno por lo menos lo he cogido jejejeje voy a dos manos como lo ves no 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 que cabrón ha pillado bien eh a ver si va tremenda hostia si es que hay veces que los niveles te hacen la picha un lío disfraz no te disfraces y muere jejejeje a ver no chaval a muerte a ver que me acuerdo de una partida que me tocó la telequinesis el boomerang múltiple y el explosivo ganó jejejeje no solo hay escondites en that game jejeje a ver adiós el señuelo mola porque es como doble como dos tus adiós a ver estoy cafeinaísimo adiós eso creo que no te quita puntos no si te caes no pasa nada me parece que siempre es así oh y el de hielo que pasa que explotaba creo que explotaba telequinesis no tío pero por qué no funciona la telequinesis what the fuck no paso para allá me cago en la cona vení 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 bajá what ah que ese era mío también no me acordaba que tenía ahí un boomerang no y cabrón como ha pillado está como de vuelta es mi hamburguesa locuroncio adiós es que el boomerang telequinético demasiado cheto no puedo ir para allá adiós tiene un límite es lo malo no me acordaba no me acordaba pero para nada boomerang de fuego ah oh que cojones me ha pillado bien a ver tía tremendo tiraco chaval uff hostias adiós adiós tenía calor es que hace calor eso que es que has pisado tu propio hielo o es que tengo yo lo de hielo no no lo has pisado por lo que se ve también afecta tía no no tía gana francotirador gatillo otro logro máster o no sé qué y me dan la hamburguesa con el tenedor qué bueno ha estado bien buena buena hasta muy bien señores